Para la escuela y para todos los que hacemos realidad el día a día de la Escuela de Idiomas de la Roza. Entonces, os agradezco mucho que hayáis venido hoy, un día de niebla muy navideño y vísperas de estas navidades tan especiales que tenemos por delante. Bueno, pues nada, nos dice José, que es su nombre, José Fenol, que podéis cantar, pero intentad no... Bueno, ya sabéis, el protocolo de ahora, pero bueno, podéis cantar con el corazón. Gracias. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace una ilusión enorme poder aprovechar esta oportunidad que nos da la escuela. Quería mencionar al promotor de esta iniciativa junto con la escuela, que es el alumno Gonzalo García Lazcano, que por cuestión de trabajo no ha podido venir y le habría gustado muchísimo, pero quería mencionarle. Esta canción se llama Around Our Christmas Tree y a mí me gustaría que esa idea de reunirnos alrededor del árbol de Navidad la equiparáramos a nuestra escuela, que nos permite, como si la escuela fuera el árbol y nosotros nos reuniéramos alrededor de la escuela aprendiendo distintos lenguajes y que van asociados a distintas culturas. Yo os pido que, como ha dicho Blanca, pues manteniendo medidas de seguridad y con las mascarillas, todo lo que pueda ser que me sienta arropado por vosotros me va a llenar de felicidad. ¿Vale? Espero que os guste y cuando quieras... No matter your color or language or where you were poor and great, Everyone, please come and join us around our Christmas tree Let me learn your language, tell me about your rules I'd like to reach your heart just by being here While holding our hands together While dreaming the same dream All our hands are connected Despite the way it seems No matter the tone of your skin Or the color or the color or the color of your eyes Everyone, please come and join us around our Christmas tree Oh, let me learn your language, tell me about your rules I'd like to reach your heart just by being here Oh, snowflakes are falling, the night throws in We're on our Christmas tree Family and friends all together Family and friends all together Love you and happiness No matter your color or language or where you were born and raised Everyone, please come and join us around our Christmas tree Everyone, please come and join us around our Christmas tree Love you and join us around our Christmas tree Love you and join us around our Christmas tree Let's see you and join us around our Christmas tree We will be together We will be together I'll do with a certain natin I hope you can join us You will be together Okay? I'll be together I'll be together And I'll be together Buen Natale y Felice Ano Nuevo! ¡Fruy Banachki! ¿Ha sonado algo parecido a algún idioma? ¡Merry Christmas and Happy New Year! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos! Ahora vamos a cantar otra canción que se llama El aroma de la Navidad Me gustaría también, si alguno de vosotros habéis tenido ocasión de tenerlo os lo han enviado, pues que también la cantéis conmigo, ¿vale? ¡Muchas gracias! Para vosotros, The Christmas Scent ¡Muchas gracias! 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 Os dejo con Blanca. Os dejo con Blanca.